Hola chicos, en este video os voy a explicar cómo podéis utilizar los avíos de British Airways para reservar en American Airlines. Así que asegúrense de ver este video hasta el final, y comencemos. En primer lugar, abre tu navegador preferido y busca American Airlines. Abre el sitio web oficial, y aquí se puede ver que no hay ninguna opción relacionada con la reserva de vuelos con avíos. Así que abrid la web de British Airways en una nueva pestaña y aseguraos de que habéis iniciado sesión. Solo quiero decirles que estos dos sitios web están en una especie de asociación, por lo que también puede reservar vuelos de American Airlines utilizando este sitio web. Y después de iniciar sesión, serás redirigido a la página principal del sitio web. Ahora solo tienes que seleccionar el destino y los lugares de salida junto con la fecha de salida. Y después de seleccionar los detalles, solo tiene que buscar vuelos, y se puede ver que hay muchos vuelos que son de American Airlines. Simplemente selecciona el que prefieras, elegí una clase y accedé. Ahora solo tienes que...